Mi junta esposa era antigua alumna salesiana del Colegio de las Monjas, de la Fiberrota, del Castillo. O sea, ya no estuvo en el sitio nuevo, no llegó. Entonces, en mi vida, yo jamás pensaba que iba a estar tan metido en la iglesia, jamás en la vida. Terminé como el 80% de los chavales terminan en el colegio y no quieren pasar ni por la puerta después, ¿no? Y ocurre, ¿vale? Seamos sinceros, ¿vale? Entonces, así. Bueno, pues a mí me ocurría otro tanto. Y me decía ella, sí, acompaña a la iglesia. Y mira, estoy cansadísimo. Yo en aquella fecha trabajaba en la base y tal. Y no, en fin, estaba cansado y no quería. Otro día, otro día te acompaño. Bueno, hasta que un día, bueno, pues sí, empecé a ir con ella. Y llega un momento de la comunión. Te lo digo y se me están poniendo los pelos de cuenta. Y el sacerdote que estaba dando la comunión lo mereció. Todavía vive, está en Sevilla, pero está malito. No se puede mover. Entonces me dice, oye, ¿por qué no me ayudas a ver la comunión? Yo, ¿qué por lo que yo hago la comunión? Bueno, yo era un cura, era un cura. Además, a la señora yo no le voy a decir que no, o sea, que no. Que lo hice, que me empujaron. Tiempo, tiempo, tiempo. Y bueno, pues, empiezo a dar la comunión hasta hoy. Hasta hoy. Y de eso hace ya, pues, sus veintitantos años, treinta años, entonces sí, pues no sé. Hubo un director ahí que yo le decía, don Miguel, cuando yo me jubile me vengo aquí. Aquí atrás. Don Miguel no estaba allá cuando yo me jubile, pero yo sí me he puesto a trabajar allá.